... Era tan corta la cosa en el Senado, los debates, que quise de alguna manera poner todo el contexto, porque se lo permitía el tiempo, en el que se aprobó la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. En el Senado de la República se hizo el pasado 10 de enero, las fechas fueron rápidas relativamente, y no hubo debates, no hubo debates, se liberó de lectura y fue aprobado. Pasó a la Presidencia ya y fue promulgada como ley el día 16. En la Cámara de Diputados lo conocieron el día 27 de diciembre, lo declararon de urgencia, lo conocieron el día 29 de diciembre, en el Senado el día 10 de diciembre, el Presidente lo promulga el día, digo, el día 10 de enero y lo promulga el día 16, o sea que fue un poquito más de 15 días todo lo que pasó en torno a una ley, que tenía mucha prisa porque casi nunca se leía. Yo quiero aprovechar y compartir con ustedes el contenido de cómo fue que se aprobó la ley DNI en el Senado de la República. Concluidos los turnos de exponencia, vamos a someter el orden del día, incluyendo las iniciativas que fueron declaradas de urgencia, como es la iniciativa 026-59, la 026-57, la 026-63 y la 026-66. De igual manera, fueron incluidos para el orden del día, para la única discusión, la iniciativa 026-60, la 026-65, la 026-58 y la 026-62. A votación, el orden del día. A aprobado el orden del día, ahora pasamos a conocer los proyectos de ley que fueron declarados de urgencia, y cuando iniciamos con la iniciativa 026-59, proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia de DNI remitido por la Cámara de Diputados, tal y como el presidente de la Comisión Especial leyó íntegramente el informe, vamos a someter que se ha liberado el proyecto para luego someterlo a votación. A votación, a liberación de lectura. Gracias. A aprobado la liberación de lectura, ahora sometemos a votación en primera discusión el proyecto de ley que fue declarado de urgencia que crea la Dirección Nacional de Inteligencia de DNI remitido por la Cámara de Diputados. A votación. A aprobado en primera discusión. Presidente, que conté en alta que yo voté positivo. Que conté en alta el voto del senador Santiago Sofía. Entonces, así se aprobó en el Senado de la República, liberándole de lectura, no hubo debate. Hoy todo el mundo está debatiendo, pero realmente eso fue muy rápido. Yo quiero recordar que en la sesión donde se aprobó en segunda lectura de la Cámara de Diputados, hablaron los representantes de los partidos políticos. Incluso hay una de ellas que todavía debo poner, que es de la Fuerza del Pueblo, que es muy entusiasmada con ese proyecto. Pero básicamente hemos escogido lo que dijo Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, y también lo que dijo el representante del Partido de la Liberación Dominicana, El Pidio Baez. En ambos casos son participaciones que duran cuatro o cinco minutos. Ayer compartíamos la mayoría y solo he escogido ese primer momento inicial y luego su postura respecto al proyecto. Así que, señor director, vamos a comenzar con Tobías Crespo. Tobías, que es del Partido Fuerza del Pueblo. Bueno, hoy yo tuve la posibilidad de entrevistarlo. Me dice que eso fue bien tarde, que se conoció. La gente estaba cansada, que se truqueó la cámara ese día. Pero que él tenía unas posturas y que ahora ha encontrado más cosas graves en ese proyecto. Tiene una lista de tres páginas, me dio una copia, yo le tiré una fotografía a las objeciones que tiene. Él había hecho cinco, solo le habían aprobado una de esas recomendaciones el día anterior, reunido con la comisión, pero parecía conforme. Él dijo, bueno, como dice la compañera, la ley es la ley posible. Y entonces parecía conforme. Pero ahora hay un debate, él dice que no hubo tiempo, de que su partido diera una línea política. Y que por eso la gente de su partido votó a favor, algunos de sus partidos, creo que eran doce. Y dice que no hay, que no cree que haya dado ninguna sanción porque no había como una línea política clara. El caso es que Tobías vuelve, o sea, recupera. Yo quisiera ver este pedacito donde él está llamando, obviamente, ponderando lo que se ha hecho para la aprobación, la segunda lectura, que fue cuando pasó definitivamente en la Cámara de Diputados. Cierto que ahorrando un poco de tiempo. La hemos subido completo a nuestras redes para que ustedes lo vean, pero vamos a recuperar este momento porque es crucial para entender todo lo que pasó con esta ley. En el día de ayer estuvimos en la comisión que estuvo trabajando la unificación de estos tres proyectos de leyes y queremos que contenga hasta, presidente, las observaciones que hicimos por lo complicado de un proyecto como este, y más en el momento que estamos, en el momento político. Nosotros habíamos sugerido a la comisión que en los artículos 9.1 y 13.2 que se refieren a la función esterar del DNI y de su director respectivamente, al lado de la palabra actividad, debía incorporarse la expresión presumiblemente ilícita. Es decir, la expresión presumiblemente ilícita, porque se supone que ningún organismo de inteligencia debería contar con autorización legal para indagar sobre cualquier aspecto de la vida de un ciudadano que no implique una potencial violación a la ley. El texto debe ceñir al DNI a investigar hechos o actuaciones que riñan con el ordenamiento jurídico vigente y no cuestiones puramente personales como son las opiniones políticas o la intimidad familiar. Y que esperamos, como bien dice Lourdes Cerruye, que no hay leyes perfectas, sino leyes posibles, que esta herramienta verdaderamente sirva a los objetivos que los proponentes están procurando con este tipo de iniciativas y que sirva para mejorar la inteligencia, la contrainteligencia, y que no se desborden las facultades o atribuciones de un órgano tan importante como este en beneficio del país. Ahí está. Entonces, en ese momento parecía tener algún tipo de esperanza. El representante de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo, ha decidido que va a apelar ante el Tribunal Constitucional, lo decía el mismo Tobías, y también va a reintroducir otro proyecto en las cámaras legislativas por cualquiera de las dos vías. Su líder, su candidato a la presidencia, el expresidente Leonor Fernández, dice que esta es la ley de mayor retroceso que tiene en la historia de la República Dominicana después de Trujillo. Lo único que la gente de su partido, por inadvertencia, participación, consenso que no se admite o la razón que fuera, la mayoría votó por la pieza. Otros que también votaron y que ahora reculan son los del Partido de la Liberación Dominicana que cuestionan, incluso van a llevar ante el Tribunal Constitucional la ley promulgada, pero recordemos cómo fue que se decidió el voto favorable de la mayoría de la bancada de diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Habló en ese momento del Pidio Báez, no vamos a recuperar todo lo que dijo el Pidio Báez, que debo decir que tanto el Pidio como Tobías tuvieron señalamientos iniciales bastante lógicos. En el caso de Tobías hizo cinco propuestas, no entendí por qué no le aceptaron las cinco, sino una. En el caso del Pidio, él no hizo una propuesta en particular, pero sí parecía tener conciencia de la relevancia que tiene la ley del DNI para la República Dominicana, que reúne a todos los organismos de seguridad del Estado y que le está dando unas atribuciones poderosas. Entonces, cuando él se refiere a esa ley y la pondera, al final les dicen, señores, hemos decidido votar por ella. Él pertenece al PLD, vamos a verlo. El proyecto en debate es una pieza sumamente importante, sumamente trascendente para mejorar lo que es la seguridad del Estado. Con este proyecto se transforma el Departamento Nacional de Inteligencia, DNI, y se crea la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cuáles funciones tendrá la nueva institución? Coordinar las agencias del Estado, que tienen que ver con temas militares, con temas policiales, con el tema de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En todo momento, nosotros condicionamos el apoyo nuestro a que la actuación de estas agencias esté sujeto a la Constitución y a las leyes. Y así se ha hecho consignar en esta iniciativa. Por eso firmamos el proyecto y por eso estamos pidiendo a nuestra bancada y a los demás legisladores que demos el voto positivo. Así quedó decidido, pero vamos a ver qué pasó en la primera sesión. Yo estaba siempre mirando lo que hicimos ayer, que recuperamos hoy, para tener un poco ese sentido, para que se pueda entender. Fuimos a buscar la primera sesión. A ver, ¿qué se dijo en la primera sesión? Porque fue donde se debatió, ¿no? Uf, los diputados le exoneraron de lectura. Venían de la Navidad. Era 27 de diciembre. Estaban reunidos y propusieron la ley. Son 10 minutos que merecen la pena. ¿Qué hora es ahora? Las 11.19. Tengo tiempo todavía. Vamos a ver, señor director, estos minutos los he puesto completos. Lo que pasó en esa primera sesión donde se conoció el proyecto de ley DNI, que ahora todo el mundo está discutiendo muchísimo, pero que cuando se trató en las cámaras legislativas, el debate, la verdad, que fue muy pobre. Les escuchamos. Vamos con el presidente de la Cámara, que fue quien llevó el liderazgo, por supuesto, en la conducción de esa jornada. Entonces, vamos a solicitar que este, el 8, 4, 31, 32 y 33, que son varios proyectos de ley 8, 4, 30 y que se funden en un informe que es el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, es decir, el DNI. Y entonces, este proyecto o estos proyectos han sido estudiados por una, la Comisión de las Fuerzas Armadas que han hecho un largo trabajo, como todos sabemos, el proyecto tiene mucho tiempo aquí en la Cámara. Y entonces, todavía faltan algunos detalles que se quieren consensuar y o socializar para el bien del proyecto. Entonces, la decisión más importante que tomó la Comisión es que el proyecto que originalmente sometió está en el 8, 4, 31, Julito Fulcal, Braulio de Jesús Pina de Tavares, conjuntamente con el que sometió la colega que está en el 8, 4, 33, Lourdes Aibar y el que está en el 8, 4, 32 que sometió el senador Mircea de Franjul, se fusionaran en un solo proyecto. La Comisión ha rendido un informe haciendo esa fusión del proyecto. Y entonces, lo que ahora hemos conversado con las diferentes bancadas, salvo que surja cualquier otro ingrediente, es que conozcamos este proyecto, el resultado, en primera lectura, para que luego lo remitamos a estudio de la Comisión de nuevo, para conocer de observaciones que tienen todavía algunas de las bancadas sobre el proyecto que ha sido bastante afinado, pero que hay observaciones importantes que hay que hacerle y que estimamos que en la Comisión sería lo más factible de hacerlo. En ese sentido, Tobía, yo me atrevería a solicitar que el proyecto lo liberemos de lectura y como vamos a atraer de nuevo, si lo acordamos así, un nuevo informe, entonces, para que darle lectura a este, si no, esperar para darle lectura al otro informe ya cuando venga, y entonces también liberar de lectura el informe para conocerlo en primera lectura, si no hay inconveniente. Y de debate, si ustedes quieren también, y lo ponemos para, lo debate para la segunda. A sabienda, reitero siempre, hago la salvedad de que aquí cuando acordamos, tenemos un acuerdo del pleno, el acuerdo se cumple. ¿Entiendes? Porque mañana yo no puedo salir, que lo vamos a liberar de lectura, porque una mayoría no, hemos acordado que vamos a darle lectura al informe en la segunda, a debatir el proyecto en la segunda, y aprobarlo si el pleno tiene bien aprobarlo, y si no, bueno, darle el tratamiento que el pleno entienda. Todo. Ok. Entonces, someto a votación el que, el informe que funde estos tres proyectos, así como los tres proyectos, sean liberados de lectura para conocerlo en primera, los que estén de acuerdo, en favor de expresarse pulsando sí, y si no están de acuerdo, pulsen no, por favor. A votación. estamos votando sobre el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana, el proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, el que crea el Sistema Nacional lo sometió Lourdes Aibar, el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia lo sometió el diputado Franjul, el senador Franjul en el Senado de la República y el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia lo sometió el colega Julito Fulcari y Raulio Espinal que fue una versión que vino del Ejecutivo. Todos se están fundiendo y estamos liberando lo de lectura. Tanto el informe como los tres proyectos. Terminó la votación. Aprobado. Entonces, siempre me gusta chequear como los piches cuando están. Entonces, someto a votación en primera lectura el proyecto de ley o sea, los proyectos que están refundidos en el informe que regula la Dirección Nacional de Inteligencia que lo propone Julito Fulcari y Raulio de Jesús Espinal. El que crea el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia que lo propone el doctor Mircilla de Franjul y el que crea el Sistema Nacional de Inteligencia que lo propone la doctora Luz de Aibal refundido en uno solo y entonces someto a votación el informe de la Comisión a sabiendas de que lo vamos a mandar de nueva Comisión. Lo someto a votación el informe primero que lo funde. vuelve a Comisión en la segunda o mal en la segunda lectura lo vamos a hacer de una vez para que estamos votando el informe que funden los proyectos y además un informe completo termina la votación termina la votación talento el sistema doctor Adaliza ok vamos arriba aprobado entonces ahora quiero que me sigan quiero que me sigan el procedimiento voy a someter para en la segunda lectura mandarlo remitir los estudios de la misma Comisión la declaratoria de la urgencia solo con la finalidad de que en la segunda lo vamos a enviar a Comisión los que estén de acuerdo con la declaratoria de la urgencia que por favor lo expresen pulsando sí y los que no estén de acuerdo pulsen no aclaro que en la segunda lo vamos a remitir a estudio de la Comisión que lo ha estado trabajando a votación sí o no estamos votando sí o no sí o no estamos votando aprobado el tratamiento de la urgencia ahora voy a someter a votación con su informe el proyecto de ley que crea el sistema nacional de inteligencia refundido con el proyecto de ley que regula la dirección nacional de inteligencia y el proyecto de ley que regula la dirección nacional de inteligencia que sometió a Julito Fulcán y a la de su opinión el segundo lo sometió el diputado el senador Mircia de Franjul y el 8433 el que el que sometió la honorable diputada Lourdes Jaibar que es el que crea el sistema nacional de inteligencia todos refundidos en uno lo someto a votación en primera lectura con su informe a sabienda de que en la segunda lo vamos a remitir a comisión estamos votando sí o no en primera lectura con su informe lo vamos a remitir en la segunda a estudio de nuevo de la comisión estamos votando sí o no termina el tiempo aprobado terminen ok ahí sí terminó el tiempo aprobado entonces de inmediato voy a proceder a cerrar la sesión ordinaria y entonces seguimos en la otra en la extraordinaria con la misma regla que teníamos en la primera sesión se cierra la sesión y le convocamos para de inmediato en virtud de la convocatoria extraordinaria surgida de la declaratoria de urgencia de este proyecto comprobado el quórum con la votación anterior declaramos formalmente abierto los trabajos de la sesión número 32 extraordinaria del día de hoy miércoles 27 de diciembre del año 2023 agoniza el 2023 en la segunda legislatura ordinaria del año 2023 y entonces nos vamos a la estructura 9 así se hizo así terminó y luego vino la segunda sesión que fue el día 29 y ayer le mostramos lo que pasó en esa sesión y todo lo demás es historia es un proyecto natimuerto está condenado a no prosperar y a no ser de aplicación de ser aplicado tendría unas obligaciones para la ciudadanía para las personas las empresas y demás que podrían poner en riesgo derechos fundamentales y le otorga un poder a la dirección nacional de investigaciones a todo el sistema de investigación del país un poder como nunca antes tuvo con la posibilidad de pedir información sin que diga literalmente que debe requerirse la orden de un juez a mi al principio cuando salió este tema y estaban sobre todo los medios de comunicación hablando del artículo 11 a uno le preocupa a uno lo mira y dice bueno y por qué no ponen la orden de un juez porque eso es como que debe estar y uno piensa que quizás pudo tratarse de una inobservancia que dice que se apega a los preceptos de la ley y la constitución todo eso que se dice que es largo largo pero no existe nada específico pero cuando vi que habían quitado la figura del juez entonces ya me preocupa más es más grave que a que no lo pongan que que lo quiten que te quiten eso porque entonces es como si se quitara a sabiendas porque se quitó esa particularidad eso no debemos renunciar a eso eso es muy importante para todas las empresas en un país que tiene los antecedentes que han tenido muchos países nuestros en América Latina de autoritarismo de deseo de verificar y fisgonear lo que los otros escuchan lo que los otros hacen con fines que no necesariamente tienen que ver con seguridad de estado puede ser hasta por hasta por deporte y con muchos intereses hasta de negocios de todo tipo políticos muchas razones las que vamos a encontrar en el camino para que se vulneren comunicaciones de personas así que nada quise compartirle este documento porque lo considero esencial para entender que fue lo que ocurrió vieron al senado de la república que también fue deprisa hoy nadie quiere decir que tuvo nada que ver con eso eso fue usted y yo que lo aprobamos yo aquí y usted en su casa fuimos nosotros ajá vamos a la pausa y regresamos de una vez vamos a la pausa vamos a la pausa